El patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores presenta El resumen del partido Santander, tu pasión no cambia, la nuestra tampoco Gracias Mariano, así arrancaba la historia para el conjunto de Real Una real victoria de las Chivas El buen bautista que va, el rebote, le queda a Xavier Baez Fija y no puede controlar Pinto Por eso ya ganaba las Chivas a los 22 de la primera parte 1 a 0, hasta ese gol había tenido muchas situaciones El conjunto mexicano convirtiendo a Pinto en figura Que aquí evidentemente no tuvo una reacción feliz Segundo tiempo, 9 minutos El cabezazo, el arquero Pinto y otra vez Magallón Johnny Magallón estableciendo 2 a 0 para la victoria de las Chivas Que son finalistas de esta Copa Santander Libertadores Magallón poniéndole cifras definitivas al partido En suelo chileno Banco Santander